pues miren este como aquí les quería mostrar también esto que es algo un poco delicado la manera de que hay que tratar de ver y bien como aquí que quede ahora sí que la ronda no también porque eso o si pueden este porque la verdad yo la original ahorita la extravía entonces dónde queda por ahí va a estar pero ahorita no lo encuentro este le puse otra pero este hay que tratar que quede bien en el ahora sí que en el centro porque si se dan cuenta está quedando como que quedó más hacia abajo y cuando comienza a aprender cuando prendan el carro y comienza la vibración la banda todo eso entonces se puede comenzar a a ir a deslizando o se me se va metiendo entre el riel que se sabe que no se va a caer ni nada esa verdad pero se va comenzando a perder la atención comienza a dañar los del balero la polea todo eso ven después de que hasta el alternador no lo sé este es lo que les digo porque más que nada pues se va o la banda la misma banda se va a dañar hay que tratar de que quede bien ajustado bien en medio porque digo este es un detalle de lo que el otro a veces sí sin querer lo lo dejé y por eso también este ahora les comento esa vez un detallito que también a mí me lo dejé por primera vez cuando la primera vez que lo quité pues lo dejé así como ahorita y así lo dejé no el punto que cuando ya lo comenzó a aprender y todo ya éste ya éste y cuando ya ahorita esta vez que me tocó volverlo a quitar la rondana que es la rondana de presión que la puse cerca de la tuerca ahorita está éste y al final éste se metió entre la rondana y el tornillo o no se hubieran visto que difícil fue para quitarlo si de por sí difícil se complicó triple vez casi casi porque no apenas entraba el dado por eso les pasa ese dato y pues vamos adelante les voy a ofrejar un poquito para que los dejen primero en el centro y pues espero que lo que no esté de sigas